¿Qué es lo que más te gusta de los alumnados? ¿Qué es lo que más te gusta de los alumnados? Hay discordancia, incongruencia entre el decir y el hacer. Sabemos que es muy importante a la hora de enseñar, a la hora de educar, ser modelos de. Y yo conozco mucha gente del ámbito de la inteligencia emocional que son la antítesis de. Tú no puedes enseñar a que es muy importante la educación emocional si tú eres la antítesis. Tiene que haber coherencia entre el decir y el hacer. Mucha gente me pregunta ¿por qué tú explicas tantas cosas íntimas tuyas? Porque yo quiero acercarme, porque yo quiero ser, mostrarme en mi humanidad. Porque yo intento, me lo han dicho personas al salir, se te ve coherente entre tu decir, porque ellos han palpado mi decir, con supuestamente tu hacer. Y yo le digo, es que esto es lo que yo busco. Y en este congreso lo he vivido, lo he palpado. Y eso me hace feliz. Y yo he aprendido también en vuestro congreso. Porque cuando lo distingues, cuando ves la excelencia, cuando ves ese, es muy fácil aparentemente decir, es que hay que hacer tal cosa o tal a otra. Lo importante es asumirlo, vivirlo, plasmarlo. Entonces es cuando devienes un modelaje de vida. Y entonces la gente se siente feliz y en paz. Porque hay una gran coherencia entre el hacer y el decir. Y ahí está el ser, la persona. Claro. Sí. Y esos maestros que tienen un compromiso con su crecimiento personal, que son los maestros que tenemos y muchos, vocacionales, pero que inevitablemente el día a día, o quizás el tener que cumplir un currículum, la administración, les lleva a perder un poco la esperanza. Mi mujer es maestra, mi madre fue maestra en mi entorno. Yo he sido profesor universitario. La gente no sabe que yo di, mi primera vez que yo di clases fue en secundaria. Y dije, nunca más. Por eso yo valoro tanto el acto educativo. Porque es brutal la faena que se hace en P3, en P4. Es brutal. Yo no lo sé hacer. A mí, la gente dice, es que tú te vacías en una conferencia y llegas mucho. Sí, pero yo nunca daría clases, nunca doy clases a alumnos de estas edades. ¿Por qué? Y por eso lo valoro. Porque no lo sé hacer. Y por eso lo valoro tanto cuando una persona lo sabe hacer. Lo que me preguntabas, ¿qué es lo que yo les pido siempre a los profesores? Podemos dar muchas excusas. El mundo está lleno de gente que dice, ya lo haré mañana. El mundo está lleno de gente que dice muchas excusas. Siempre hay, yo le llamo, margen de libertad. A pesar de los corsés que uno tiene de las directrices políticas sobre educación. A pesar de otros tipos de corsés, programación, etc. Siempre hay, siempre hay ese ámbito de libertad. Esa pequeña fractura en los corsés que te permite incidir para ser revolucionario y para decir, yo puedo cambiar las cosas. Y tú tienes que incidir, tienes responsabilidad moral de incidir en esa pequeña fractura para hacerle más grande, como si fueras agua que penetra y que se hiela y que rompe y trocea la piedra para estar. Porque siempre, hay un mensaje que se dice mucho, si yo tuviera muchos recursos, eso estaría hecho. No lo explica todo. Es verdad, hay que reivindicar los recursos. Cuanto más recursos tengamos, más cosas podemos hacer en el sistema educativo. Pero no lo explica todo. Porque hay gente que tiene muchos recursos y no incide en la fractura. Jordi, yo empiezo una frase y tú la terminas. Maestros emocionalmente competentes y resilientes. Es la base del proceso revolucionario que está en Ciernes. Nos unimos las manos y cada uno peleemos donde estemos y trabajemos para hacer de este mundo el mundo que queremos que sea. Un mundo más feliz. Gracias Jordi. A ti.